que ocurrió en una estación de servicio ubicada en Avenida Tabela y Polonia, tras un llamado registrado a las 4 y 31 exactamente, que daba cuenta sobre un incendio en el techo de esta estación de servicio. Inmediatamente se dirige al lugar Bombero Sur y corrobora que se trató de un principio de incendio que no llegó a mayores y que había sido sofocado por uno de los empleados del lugar, que se originó aparentemente a raíz de un rayo en el venteo, ¿no? ¿No ocasionó ninguna pérdida material? No, 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 simplemente daños levemente en esta válvula de venteo que es donde se originó este foco de incendio. ¿No había gente por el lugar? No, estaba el operario, recordemos que también fue en horas de la madrugada a las 4 y 31, así que afortunadamente no tenemos que lamentar ningún tipo de víctima. ¿Cuando llegó la policía ya se había solucionado la situación? Sí, uno de los empleados del lugar ya había tomado intervención, quien aparentemente también había realizado el llamado al sistema de emergencias 911 y él conjuntamente con bomberos pudieron solucionar este problema. ¿Qué se hace cuando surgen estos casos? Bueno, principalmente tratar de mantener la calma, llamar al sistema de emergencias 911, estamos hablando de una estación de servicio, un lugar que podría haber sido bastante peligroso que se inicie este foco de incendio, como le decía, afortunadamente no registramos ningún tipo de víctima, el buen accionar de este operario que fue llamar al sistema de emergencias para que pueda actuar personal capacitado como lo son los bomberos.